Hola Olita, bienvenidos a mi canal, aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más, empezamos Hola Olita, bueno hoy no puedo estar más contenta, mirar, vengo como DT de scrapbook y vengo contentísima a enseñar la nueva colección recién sacada del horno, como diríamos en este mundillo está reciente, reciente, reciente y mirar, se llama Eterias y es espectacular desde que vi algunas de las imágenes que ella nos empezó a enseñar algunas cosillas, pues me encantó me encantó porque es espectacular y no puedo decir otra cosa recordaros que la hace, la mujer que la hace se llama Mila de scrapbook, aquí tenemos un nombre en caja de información que os dejo el enlace a todas mis compañeras de TES, a sus canales para que veáis que ellas también van a ir enseñando la colección y proyectos que van a hacer con ellas al igual que yo ¿vale? y también os dejaré pues como contactar con Mila para si queréis adquirir esta preciosidad de colección que lo tengáis súper fácil porque os va a encantar tanto como a mí bueno estoy muy contenta, la colección se llama Eterias, está formada por los papeles decorados y otros papeles que son extras y recortables ¿vale? aquí en los papeles decorados vienen especiales que son digamos los decorados propios los más elaborados y luego están los básicos ¿vale? como veis está hecha a cuatro y vienen básicos y no básicos entonces vamos a verla un poquito así rápido pero bueno no os perdáis estas ilustraciones por favor mirad qué cosa más bonita son una pasada todas aquí no podéis apreciar bien el color porque se ve más oscuro en realidad es como más verdecita y es muy muy bonita mirad es una colección de hadas porque no sé si lo he dicho se llama Eterias y es hadas son hadas de diferentes maneras animales del bosque bueno es que es una pasada es una pasada mirad este papel incluso sirve para navidad con el brillo las luces este papel es muy navideño aún aún no siendo una colección navideña pero para que veáis que se puede utilizar en navidad mirad mirad qué hada tan bonita con las casitas un papel de casitas esta que también es súper preciosa con las setas es que es que tiene todos los detalles mirad este también me recuerda mucho a la navidad este papel me parece muy bonito viene como un básico uno decorado un básico uno decorado veis porque viene esta y esta veis este que es como madera que es muy bonita y esta veis que viene un básico con uno decorado mirad el detalle de esta que pone muac veis un besito nos manda mirar qué bonito y veis que viene el fondo así pues el fondo es como que acompaña el papel básico de esta es como esta que acompaña veis es una pasada esta colección es muy bonita las imágenes que tiene mirad su básico con el papel como se ven como las plumas del vestido es una pasada mirad dándole el besito a la luna con las lunas es que es que es muy bonita esta bueno esta me encanta así como de portada es preciosa esta es muy bonita y mira para combinarla con esta de las hojas es muy bonita luego tenemos esta y esta mirad qué preciosidad de papeles a ver qué es lo que hago con ella porque tiene que estar a la altura el proyecto que haga porque estos papeles vamos se merecen vamos toda la atención del mundo es que son súper bonitos no hay ningún papel que digas que feo no imposible decir que feo a esta colección el detalle del falso cosido de yo que sé es que es que tiene todos los detalles la verdad que es muy muy bonita mirad esta muchos tipos de hadas de diferentes maneras es súper bonita la enseño así un poquito de manera rápida porque es que hay muchos papeles y bueno pues pero vamos que las vais a ir podiendo ver muchas veces a través de mis compañeras de test porque es que son preciosos mirad mirad esta muy muy bonita este también imitando a la madera muy natural muy muy de bosque encantado con las hadas oye es que es verdad es muy muy bonito y mirad este también con muchas hadas en sus animales uno básico con estrellitas muy útil muy útil seguro estos que son como compañeros ya os digo con la bola de nieve con la bola de nieve es que es muy bonita y esta mira que preciosidad de papeles para hacer cualquier proyecto son una preciosidad bueno pues estos son los papeles especiales y básicos y ahora os voy a enseñar los extras y recortables mirad que portada por dios y es que esto es que esta portada hay que aprovecharla mirad estos son ya os digo extras y recortables también en tamaño a 4 y vienen muchísimos recortables mirad vienen estos alfabetos que siempre vienen bien los alfabetos también vienen frases frases muy chulas mirad vienen tiques que es que me encantan los tiques como etiquetas para regalos frases frasesitas vamos chulísimas viva brilli brilli vuela contigo vuela tan alto como quiera vibra tan alto como quieras abra cadabra yo que sé es que mirad estos son como si fueran tiras para decorar bolsillos que es que lo que tiene esta colección es que te vienen muchos recortables ya precortados o sea no está precortado pero ya está hecho porque tú recortas esto lo haces la doblez por donde viene el pues punteado y ya tienes el bolsillo para ponerlo dentro de un álbum para ponerlo es que está muy bien pensado con este puedes hacer un sobrecito este también son sobres mira esto lo doblas por aquí vale lo doblas y pegas las pestañas y te sale un sobre para poner y sacar un tag este es igual también otro sobre mirad estas etiquetas no me digáis estas etiquetas son preciosas estas de la flor bueno es que son una pasada más sobrecitos mirad esto es como con otra forma y esto por ejemplo ya está todo pensado porque cuando tú como esto está impreso a una cara cuando tú esto lo doblas pues la parte de aquí se va a ver blanca entonces recortas estos cachitos y por la parte blanca al darle la vuelta lo pegas por esta zona y te queda ya entero ya perfecto o sea es que está todo pensado todos los detalles están muy bien pensados mirad el hada por ejemplo esta está como preparada para hacerla en tres dimensiones viene una vez otra vez y luego viene el pelo por otro lado ¿veis? para poder hacerlo está igual aquí viene con alas y aquí sin alas esta también como para ir montando capas la verdad que es que es súper bonito las setas mirad que setas tan chulas y grandes ¿eh? que son grandes esto que ponía en Moac ¿ves? con la heladita que da besos es que son muy bonitas son muy bonitas la verdad las casitas aquí que viene también la bola la bola de nieve es muy bonita mirad aquí pone mágicos momentos otra hada que es enorme mirad es como mi mano entera un colgante no me digáis esto para hacer un colgante también súper bonito otra otra hada aquí con su casita aquí más los marcos que te viene que está todo detallado porque te viene marco para fotos de 10x15 marcos para fotos de 9x7 o sea es que ya no tienes ni que pensar ya es poner el marco y pon la foto que ya te vienen los tamaños de la foto ¿ves? que puedes poner en cada marco o sea me parece súper bien tarjetas para ponerlas dentro del proyecto más tarjetitas aquí por tarjetas y por detalles y frases inspiradoras y bonitas no nos falta nada mirad lo mejor está pasando ahora mágicos momentos silencio pequeñas etiquetas también no todo grande y esta que es muy bonita también bueno pues esta es la preciosísima colección que ya tengo en mis manos para empezar a trabajar con ella ahora a pensar qué proyecto hacer que esté a la altura de estos papeles y deseando de empezar pues para para enseñar ideas de qué poder utilizar esta bonita colección pues nada espero que me dejéis en comentarios qué os parece y os paséis por los canales de mis compis que harán cosas preciosas y lo que siempre os digo suscribiros animaros que aquí seguimos haciendo vídeos y enseñando cosas tan bonitas como esta colección así que nos vemos muy 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 pronto adiós gracias